Yeah, Beto Viber, Master Shot Yeah, yeah, chele, chele Yeah, que fue Beto? Yeah, chile, boy Marmi 21, G-K-R-N-G, boy Buscando voy, buscando voy Buscando voy, buscando voy Buscando voy, buscando voy Buscando voy, yo me busco el efectivo todos los días Visto a Jordan every day, me mantengo al día Buscando unas grandes tetas como las de mía Yo me busco el efectivo, nigga, todos los días Ando buscando de más, no a lo malandro sino con el trap Ando volando adentro de mi car, sigo volando buscando mi cash Vine a rifar todo mi trap, y con el flow yo lo vine a matar Me dejo más, y todo es real, quiere más power que el jefe del bank Busco lo mío, a lo dropper Buscando feria, a lo dropper Don't back with me, don't back with me No nada en la jefe, yo vine a ser king Buscando voy, buscando voy Buscando voy, buscando voy Buscando voy, buscando voy Buscando voy, buscando voy Mueve el culo, mueve el culo, como hice el R1 Voy buscando voy, buscando el efectivo Money, 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 flow, boni, clay Ando con el Marvin 21 y el chilling bien hype T-Rap, nigga, T-Rap, nigga Yo me busco lo que tú no tienes, tú no tienes, no Cuando me peguen a más mirar a la Cheyenne, de lejos cabrón Tendré demasiado, muchos billetes de cienes Puta lloviendo, haters medio viendo Chile en la cima y ya se está sintiendo Mer